¿Cómo estás? Bien. Gracias por venir. Gracias. A la escuela hospitalaria domiciliaria. Tres, dos, uno, cero. Muy bien. Sancho empieza. Aplausos. Aplausos. ¿Dónde vamos? Tres, dos, uno, cero. Tres, dos, uno, cero. Tres, dos, uno, cero. Precisa. Va. No. 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 A ver quién es el tema. Si la cordilla o labiano. Vamos. Bueno. Toc, toc. Toc, toc. Las madridas. Toc. Toc, toc. No, no, no. Toc. Hay una vaca. Toc, toc. 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 Aplausos